Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Por un caminito Y a buscar voy dejos caminar Y tan fin yo te encontré Por un caminito Yo te voy a buscar Hoy dejos se miré Y tan fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Me las pensé Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Me las pensé ¡Júmase! ¡Arriba Guanajuato! Los novios en esta noche ¡Cuententísimos! ¡Sóganse! Por un caminito Yo te fui a buscar Hoy dejos se miré Y tan fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Hoy dejos se miré Y tan fin yo te encontré Todas las tristezas Que en el camino pasé Se han borrado rodas No te encontré Todas las tristezas Que en el camino pasé Se han borrado rodas No te encontré ¡Vaya! ¡Bailando! Todo lo baila Todo lo baila Como lo baila La Rosita Guantanera De Guanajuato Se la enviamos Las que se vinieron Son tenes Yo se lo dije a mi padre Quiero que vendas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido Tomás me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada ¡Eso, compadre! Es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento ¡Eso! No más te quiero pedir Que no me llores y muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuanto me rasqué en el cuero ¡Grito, grito, grito! ¡Ah! ¡Eye! ¡Deme una besita! Dame un abrazo, papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste sombra, señor Eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura a mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Ponga el moño a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Un rumbo hacia el cementerio Y guárdela en el garage Él tiene muchos recuerdos Aunque no hay fiesta en mi rancho Un lavander está tocando Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Sin vueltas y llorando Mi padre que nunca toma Como un loco está tomando Que quería llorar Mi madrecita querida Un rosa le está rezando No pregunto lo que pasa Solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda La que no es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un tacón Seguidos por mucha gente Caminando rumbo al pandío No pregunto lo que pasa Eso, primo Tómenle, tómenle Tómenle Sí, señor Tómenle, tómenle, tómenle Tómenle, tómenle, tómenle También cuando yo me mora Así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Y a repicar las campanas sin tu ganas de llorar Sin conocer a mi mundo que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla que aquí será despertar Por fin abren el cajón y no creo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo están cumpliendo Primero hicieron la junta y pegaron la cadena ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Puedo atraernos mal A los amigos del saucillo que están presentes Bueno, estaba la ceja Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Crece aquí el coronado Y su hijo de quince años Arriba la sierra Arriba la sierra, arriba la sierra Prima y por arriba Ellos hicieron los caballeros Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y un treinta, treinta plateado Puedo atraernos mal Padre no sin ver el cerrado Cuando estaba chamuscando Dice que él le dijo a su hijo Tú eres maldecito Escúchalo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo en San Luis enemigo Todo empezó en la cantina Aquel día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban La rosita de bros y tejas Tan buena como los caballos Entré a comprar un dinero Por la venta de un caballo Camilla Ramírez Román estaba tomando Con el cuadro de sus hermanos Alguien es venido a enseñar ¿Qué es lo que me está sobrando? Los picos te devoran Ahorita te vas a dar cargo Aquí le cantamos en esta noche Se llama la fuga del charmo De las que habían solicitado en esta noche Hay corridos hoy La fuga del charmo Porque la pidieron ¡Vámonos! De los caballones de Rosario A la rosita de Guanajuato Y se le enviamos en esta noche El sábado 11 de julio Para empezar a cantar La fuga más afamada De Joaquín Chapo Guzmán Se le peló a Peña Nieto Se le fugó del penal Pero el ticla no me ha dado La máxima seguridad Esto ya estaba planeado No fue una casualidad Como él lo había prometido Con toda seguridad Yo no nací trisonero No crecí en un penal Yo nací para negociar Ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme Yo me les vuelvo a penar De las coordenadas De toditas las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tenía mil concesiones Cuando usted es baño Ya vengo En una moto, cabrones ¡Váganle! ¡Ahora vamos a estar saliendo! ¡Sí, mis amigos! ¡Saludazo! ¡A los amigos de la gallina ¡Ganadería, galletes! ¡A los amigos Flores de Gregorio! ¡Saludos! ¡Al mix! ¡A los novios en esta noche! 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 Y ahora voy a disfrutar Ya me voy, ya me destino Y saquen sus conclusiones Yo soy Ramiro Martínez Compositor del corrido No se confunda mi amigo Solo compongo corrido Que dice compétame igual saludarlo No crea que se me ha olvidado Tengo una cargolera repleta de dólar Si quieres se la regalo Éramos muy pobres en aquel poblado La vida nos ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Como dice Quítese enorme, tengo un teme ligero De sol a sol a bajarnos Ya fui marrendero Ya fui ladrillero Solito me la rinco a vos A la raza de Guanajuato Con su habilidad Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis trocas Los banchos El campo Menos al lado Pero bueno, ¿cuánto? No manejo dólar Pura borrallita De dinero mexicano Y sin dinero Sambre Te invito una torta Con queso Y un chile serrano Un carro Un carro de burka Me dio de la milva Verás que no dejas ni un trago A los chile serrano Bonito es el campo Bonito es el campo Bonito es la vida Que a mis hijos Les he dado Con placer Con placer Con placer Con placer Con placer En el camino Están Los cabrón Que me ignoró Platicándole a la gente Como me conoció Cuando un niño por el jodido Me negaron un favor Ahora me solicitan Como en mi todo Dios no Una cosa seré buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista La cual yo navego De las altas amistades Como rayo yo me haré No me gustan patronales Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho Fueron pocos los sinceros Pero no eres los consejos Eso yo te doy un problema En estos días sobran muchos Cierra y maní puro verbo Hoy es la cumbre con Capribo No te llevo presentes A los que me ayudaron Recuerdo contar centavos Solo para echarme un taco Acá llevas tan caliente Y jamás por el pasado Es el voto de mi lucha Y por eso he progresado Tantas batallas luché Tantas chingas me aventé En mi tiempo de perrear Bueno, de ello me amarré Solo tuve una chanza Y de la mano la agarré Pues que a pobreza y miseria Ya tenía que vencer En el camino me encontré Aquel que me ayudó Le recalé un abrazo Y su mano me extendió Jamás me di por vencido Y de por qué no metí un gol Muchas gracias a mi gente Y también a mi señor Ya no soy el ayudante Hoy soy el camino de la plaza Ya no son vacas de aquí Las comerte en toneladas Un tiempo muy campesino Ahora soñé el botas blanca Es el ancho de la palma Si vieras como te extraño Dura presión de duran Se le espera un licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe mentado El dinero da por él Como ya todos lo saben Cuál es mi terreno Donde es más verde el sacate Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Para que me siga venando Abrazadito mi primo Arrecóntese, arrecóntese Como es posible Yo no sé Como siempre A presentarse a que es usted Esta demente No me interesa ni saber A lo que viene Si yo el tiempo me dejo de interesar Ya que he venido le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado Un día mi amor Y alguna vez yo la miré Maravillosa Que en ese tiempo El demente era yo Si yo me iba Que otra vez le dé cariño Vaya a ser por donde vino Para un cielo no hay lugar De lo muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Cuando un montón de cadenas A mí se dirigió Todas venían cerradas Y ninguna había seguido Las regresas de todas Qué triste decepción De toda, solo una Venía mi dirigida Que en ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casa Un beso de tus amigas Vámonos a bailar Primo, todo el mundo A zapatearme Demas de grabación Que soy de producción Báílalo y góselo Rivo, rivo, rivo Saludos a tu familia Caray, soñar Mucho cariño Para el don A la gente A toda su familia Vamos a bailar Música Música Por favor Cito Música 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 Y se baila abrazadito, abrazadito Arrejóntese De cachetito, de cachetito Bueno, eso Arriba los amores Qué bonitos esos pateas, compadre Arrejóntese, arrejóntese La diferencia de la música norteña Una cumbre con gana ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Vamos! Zapatellen, de Zapatellen Una vez más ¡Echale! Y es a la unión americana de los Estados Unidos Arrejóntese Arrejóntese Familiares Familiares Sonia Saludos Y la producción Que compartimos Se llama El Pájaro Campana El Pájaro Campana El Pájaro Campana Sabor De cumple, pero con la Chere, 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 chere Chere, chere, chere Chere, chere, chere Chere, chere, chere Chere, chere Chere, chere Chere Chere, chere 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 Chere, chere, chere Chere, chere, chere Chere, chere, chere 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 Música Somos a teia, como se sabe, solito, solito, animado Música 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 Mi madrecita querida, un rosa le está rezando No pregunto lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda, la que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un tacón Seguidos por mucha gente Caminando rumbo al pandío ¿Qué sufrimos? Tómenle, tómenle ¿Quién creen? Se me queda muy alegre al que manda enterrar También cuando yo me muera así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Y arrepican las campanas sin tu ganas de llorar Sin conocer a mi mundo que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla ya quisiera despertar Por fin abren el cajón y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo están cumpliendo Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Por un caminito para complacerse lo seré esa noche Aquí está de la celulán A ver pero que se vea la alegría en esa noche hermano Porque si la raza no baila como debe de ser Aquí le paramos y lo vamos a dormir temprano Por un caminito se mueve y se baila de esa manera Vámonos arriba Echenle una Tomase Tomase Arriba 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 Bina y toma mix Por un caminito yo te fui a buscar Voy lejos a mirar y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Voy lejos a mirar y al fin yo te encontré Decidí la moneta de tu coche, se pone de tu tía Dómele que es única, soy para ti Decidí la moneta de tu coche, se pone de tu tía Dómele que es única, soy para ti ¡Uy Guanajuato! ¡Bailando, bailando, bailando! Y así nuestro novio, Caleña García Por un caminito yo te fui a buscar Voy lejos a mirar y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Voy lejos a mirar y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé ¡Fúmase! ¡Arriba Guanajuato! ¡Fúmase! Los novios en esta noche contentísimos Por un caminito yo te fui a buscar Voy lejos a mirar y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Voy lejos a mirar y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas, no te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas, no te encontré ¡Vaya! ¡Fúmase! ¡Vaya! 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 Todos los bailanás como la buena La Rosita Batallera de Guanajuato Se la enviamos Las que se vinieron son pegas No, que no bailaba la raza en Guanajuato, hermano No, que no bailaba la raza en Guanajuato Bueno, esa Vámonos a bailar, frío Saluditos Me vienen a charla para disfrutar Yo se lo dije a mi padre Quiero que vendas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte, papá Lo mucho que te he querido Tomás, me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada Es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento Tomás, te quiero pedir Que no me llores y muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuanto me rasguen el cuero Dime un abrazo, papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste eso, hombre, señor Eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Ponga el moño a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Un rumbo hacia el cementerio Y guardenla en el garage Él tiene muchos recuerdos Aunque no hay fiesta en mi rancho Con la banda está tocando Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Sin cuerdas estás llorando Mi madre que nunca toma Como un loco está tomando Que quería llorar Mi madrecita querida Un rosa le está rezando No pregunto lo que pasa Solo debo estar soñando Que lindo suena la banda La que no es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un placón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al pandío Se ve que era muy alegre Al quibuando a enterrar También cuando yo demora Así me van a llevar Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Y a repicar las campanas Haciendo ganas de llorar Sin conocer a mi mundo Que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla Que aquí será despertar Por fin abre el cajón Y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedí a mi familia Mi deseo están cumpliendo Eso compadito De la música De los corridos Con mucho cariño Para toda la gente Que anda piseando Disfrutando esta noche Vamos a avanzar Vamos a dedicarle por allá Temos especialmente Para la familia Garay Para la familia Soria Con mucho cariño Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Pueden atraer los mal A los amigos del saucillo Que están presentes Pueden estar a la ceja Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Crece aquí el coronador Y su hijo de quince años Arriba la sierra Arriba la sierra Enviaron los caballeros Iban un chancho montado También llevaban pistola Y un treinta Treinta plateado Padre no sirve ¡El saludo! Cuando esta marcha Buscando Dice aquí el médico A su hijo Tú eres ¡Fuentecito! Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo En el pueblo En San Luis enemigo Todo empezó en la cantina Aquel día Siete de mayo Tú y tu mamá Y tu mamá me esperaban La rosita de grosas y tejas Tan buena con los caballos Entré a comprar un dinero Por la venta de un caballo Camila Ramírez Román estaba tomando Con el cuatro de sus hermanos ¿Aquí has venido a ese guía? ¿Qué es lo que me está sobrando? Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas a recargar Aquí le cantamos en esa noche Se llama la fuga del charmo De las que me han solicitado en esa noche Hay corridos, oiga, la fuga del charmo Porque la pidieron, ¡ahora! De los caballones de Rosario, compañero A la Rocita de Guanajuato Y se la enviamos en esa noche El sábado 11 de julio Para empezar a cantar La fuga más afamada De Joaquín Chapo Guzmán Se le peló a Peña Nieto Se le fugó del penal Pero el título no me ha dado Máxima seguridad Esto ya estaba planeado No fue una casualidad Como él lo había prometido Con toda seguridad Yo no nací trisonero No crecí en un penal Yo nací para negociar Ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme Yo me les vuelvo a penal Ya déjenme las coordenadas De toditas las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tiene a mis concesiones Cuando usted es baño Ya vengo En una moto, cabrones ¡Vángale! Vamos a estar saliendo Sí, mis amigos Saludos al sol Saludos a los amigos En la calle de la ganadería Galletes Los amigos Flores Gregorio Saludos al mix A los novios En esta noche Así en el rancho La tuna Como un águila real Mi tierra se va a miraguato En la sierra original Y ahora se va a las alturas Y a pata puedo volar La tinta del rancho de banda La tinta del corrido No se confunda mi amigo Solo compongo corrido La tinta del rancho de banda La tinta del rancho de banda La tinta del rancho de banda Si quiere se la regalo Si quiere se la regalo La tinta del rancho de banda Ya fui marrentero Ya fui ladrillero Solito Me he derribado La tinta del rancho de banda Salado Saludos al mix Pero bueno ¿Cuándo? Lo manejo dólar Pura borrallita De dinero mexicano Y si tienes hambre Te invito una torta Con queso y un chile serrano Un carro de pudeca Me dio de la milva Las que no dejas ni un trago La bolsita Bonita es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos les he dado Con placer Con placer Aquí le regalo la mía Si quiere De dinero mexicano No trae mucha ley de ley Se dio un perro De un perro Bravo y pesado En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Bueno niño por el jodido Me negaron un favor Ahora me solicitan Cómo me invitado Dios no Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la vista La cual yo navego De las noches amistades No borrayo y yo me alejo No me gustan patronales Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho Fueron pocos los sinceros Bueno leones los consejos Eso yo te busco un problema En estos días sobran muchos Cierra y manipuló verbo Y en la cumbre con caprimo La meta llevo presentes A los que me ayudaron Recuerdo contar centavos Solo para echarme un taco Acá llevas tan calentas Y jamás corro el pasado Es el voto de mi lucha Y por eso he progresado Tantas cuantas ya escuché Tantas chingas me aventé En mi tiempo de perrear En mi tiempo de perrear Pero puedo que yo me amarré Solo tuve una chance Y de la mano la agarré Pues la pobreza y miseria Ya tenía que vencer En el camino me encontré En el camino me encontré Aquel que me ayudó Le recalé un abrazo Y su mano me extendió Jamás me di por vencido Y de por qué no metí un gol Muchas gracias a mi gente Y también a mi señor Ya no soy el ayudante Hoy soy el camino de la plaza Ya no son vacas y aquí no Las comerte en toneladas Un tiempo muy campesino Ahora soñé en botas blancas Es el ancho de la palma Si vieras como te extraño Tuve una presión de duración Se le espera un licenciado A mí le llaman el tío Jefe, jefe mentado El dinero da por él Como ya todos lo saben Cuál es mi terreno Donde es más verde El sacada de Porto, México y Guerrero Tengo apoyo en todas partes Para que me siga bailando Abrazadito, mi primo Arrejóntese, arrejóntese ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se debe? A presentarse a que es usted Está de mente No me interesa ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo Me dejo de interesar Ya que he venido Le diré Vaso a tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Un día mi amor Si alguna vez Yo la miré Maravillosa En ese tiempo El de mente Era yo Si se me iba Que otra vez Le dé cariño Vaya No sé por dónde vino Al cielo no hay lugar De lo muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Cuando llegó el cartero Con un montón de caretas A mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna vez leído La regresas de todas Qué triste decepción De toda Solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas Su tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casa Un beso De tus aviones Vámonos a bailar 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 Que va a hacer relaciones Y de producción Váélelo y gózelo Saludos para la familia, caray, sonido Como chiquarrillo para toda la gente Con toda su familia, vamos a bailar Más ahí, adiós 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 Y se baila abrazadito, abrazadito Arrejóntese De cachetito, de cachetito Eso Arriba los amores Qué bonito se zapatea, compadre Arregúntese, regúntese Más ahí La diferencia de la música norteña Pura cumbre con plan Echale, échale, échale, échale Más ahí, adiós 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 Y la producción que compartimos se llama El Pájaro Campana Sabor De cumbre, pero no es verdad Chere, 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 chere Chere, chere Chere, 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 Claro, claro Sabor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.